Esta ala de la casa está muy desatendida desde antes de que la arpía pusiese sus glaciales zarpas en ella. Mi padre creía que los vigilantes eran una frivolidad inservible, como las nanas o las fiestas de cumpleaños en las que Lou ya casi está. ¡Ja! Me gustaría ver la cara de esa arpía cuando se entere. Deseo concedido. Las manos por encima de la cabeza, por favor. ¡Vamos, busca cámaras! ¡Nos han encontrado! ¡Aurelia! ¡Como tu hermano! ¡Te ruego que pares! ¡Apártate, Alistair! ¡Pues voy a acabar con el último del dinaje de los chacos! ¡Si quieres matar a Wenright, tendrás que... Era obvio. ¡Lo sé! Era obvio. ¡Tenta atravesar esto! ¡Ja! ¡No se te ha olvidado la medicación! ¡Toma esto! ¡No se te ha olvidado! ¡Te trasladaré con mi camarada! ¡Lo saqué a cámaras! ¡Está aquí! ¡Que no salgan con vida de aquí! ¡Ahora no! ¡Regalando! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Vale, Tony, ¿qué tal? ¡Jobas! ¡Fuge, Invernal! ¡Opa! Me alegro, tío. ¡Vamos! Me cago en... ¡He sido yo solito! ¡Vamos! ¡Vamos a Estelian! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puede suerte! ¡Soy Mika! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Aurelia, por favor, muérete! ¡No me da! ¡No llego! ¡No llego! ¡No! ¡Mierda! Ok, Tony, tío. Tío, es cansado. ¡Oh! Es que claro, para esto necesito un nivel más. Vale. Me voy a quedar sin balance esto, tío. No. No. Me cago en Dios. No. 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 No, tío Esas Mierda No, mierda No te preocupes, aún puedes mirar Oh, no, no, no Me cago en Dios No Cárgate al otro Cárgate al fanático, hijo de puta Cárgate al puto fanático Cabronazo Iperion pregunta ¿Sabes cuál es el significado de la locura? ¿Sabes cuál es el significado de la locura? Repetir una y otra vez Y otra más Un Mismo acto Pensando que va Ser distinto Siempre va a ser igual Siempre Ah Vale Esto es personal Aurelia ¿Sabes cuál es el significado de la locura? ¿Sabes cuál es el significado de la locura? ¿Sabes cuál es el significado de la locura? ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!